El fin de semana salvaje Puede que no, a lo mejor no es un caso Oye, ¿no te apetece darte una duchita antes de ir a trabajar? Podrías ducharte con el móvil Es sumergible Mejor luego Te tomo la palabra Vale Eres un auténtico genio Hace que te quiera aún más Ha solicitado el asilo y el departamento de estado la ayudará a instalarse Así que esperemos que esté a salvo Ya, pero incluso trabajando para los federales Has encontrado la forma de honrar a la víctima Intentando alejar a Svetlana de su peligrosa familia Y tú has completado su misión Tú habrías hecho lo mismo, Cassie Sí Sí, y me habría querido aún más por eso Oye Escucha Tenemos que hablar de una cosa Vale Llevamos con este rollo a larga distancia varios meses Y no nos vemos nunca Y cuando nos vemos es un día aquí Un fin de semana allí Y la verdad no está funcionando Lo sé, Cassel, pero no sé cómo arreglarlo Yo sí ¿Qué es eso? Es una llave De nuestro apartamento en Washington Puedo escribir Yo desde cualquier sitio Así que he buscado un piso con un despachito Oye, si no te gusta cuando lo veas, podemos No, no me hace falta verlo Me encanta No te muevas Vale Les he pagado a mi madre, a Alexis y a Pee un retiro de yoga No deberían llegar hasta mañana ¿Oh? Hola Hola, creía que el vuelo era por la mañana Así es ¿Ah? Saben que tú diste el soplo a la prensa Una parte de mí te admira por la decisión que has tomado Porque quiero creer que hubo un tiempo en que yo lo habría hecho Pero la gente para la que trabajamos no opina igual Rachel, yo no... Kate, eres una de las mejores agentes con las que yo he trabajado Pero vengo a decirte que estás despedida